No hay secreto que dure mil años mientras Quique TV exista ¿Qué dirá la presidenta de ese canal si se entera que uno de esos reporteros es un maltratante? ¿Quién será el maltratante del noticiero? Pendientes a Quique TV porque aunque nos reporten vamos a dir la verdad aquí en exclusiva Lunes a Vienes a las 10 y 55 de la tarde por nuestro canal de YouTube y por Antena ¡Suscríbete al canal!